muy buenos días hermanos y hermanas paz y bien hoy sábado 7 de mayo estamos en esta tercera semana de pascua contemplando al señor resucitado que anima la comunidad de creyentes esta comunidad que crece cada vez más en torno al señor que quiere hacer que su comunidad se ponga en camino esta comunidad que tiene que centrarse en él pero que muchas veces se encuentra dificultades y encuentra sobre todo dudas cuando no sabe comprender su lenguaje y le damos gracias por eso al señor en este nuevo día y le pedimos pedimos sensatez y sabiduría para poder seguir caminando dice el evangelio de juan en el capítulo 6 en aquel tiempo muchos de los judíos que lo oyeron comentaban este discurso es bien duro quién podrá escucharlo jesús conociendo por dentro que los discípulos murmuraban les dijo esto los escandaliza qué será cuando vean al hijo del hombre subir a donde estaba antes el espíritu es el que da vida la carne no vale de nada las palabras que les he dicho son espíritu y vida pero hay algunos de ustedes que no creen desde el comienzo sabía jesús quienes no creían y quién lo iba a traicionar y añadió por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el padre no se lo concede desde entonces muchos de sus discípulos abandonaron y ya no andaban con él así que jesús dijo a los doce también ustedes quieren abandonarme simón pero le contestó señor a quién iremos tú tienes palabras de vida eterna nosotros creemos que eres el hijo de dios queridos hermanos en este tiempo casualmente de pascua miremos a jesús en este lenguaje que nos da y aceptar el mensaje de salvación ese mensaje que nos ayuda a poder crecer en la fe a nos ayuda a poder caminar bajo su mirada protectora y no abandonar en un momento difícil vemos como el señor su lenguaje no es entendido y comprendido muchas veces el evangelio también no es entendido y comprendido pensamos que es duro no nos gusta esto queremos esto queremos lo otro queremos hacer que del evangelio a nuestro antojo y eso no es el señor nos debe ayudar a entender lo que es su mensaje y poder decir como pedro solamente tú tienes palabras de vida eterna que el señor nos ayude pues queridos hermanos a poder llenarnos de su amor y poder entender la grandeza que solamente recibimos de su gracia y de su amor el señor nos ayude cada uno queridos hermanos a poder acercarnos a él para poder envolvernos en su amor quiero señor a recordar esta mañana tu santa resurrección te pedimos que extiendas tus beneficios de tu redención a todos los hombres a todos los que a veces están dudando para que les fortalezcas en la fe y así nuestra jornada de hoy sea casualmente dar gloria a tu nombre de dar un testimonio con nuestra vida con nuestras acciones de que tú estás presente en nuestra vida gracias señor por la vida por la familia que tenemos y por los amigos que nos das por aquellos amigos sinceros que son capaces de compartir muchas experiencias sobre todo desde la fe padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer la tentación y líbranos del mal amén que el señor los bendiga a todos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén que tengan un bendecido día y y y y y y y y